El Nuevo Sol Televisión Si una imagen describe un hecho fundamental en la vida de alguien o un juego de imágenes describen un proceso fundamental en la historia de una ciudad o de un país, las imágenes pueden resultar poderosas. Cuando los hechos son poderosos, las imágenes resultantes son poderosas por añadidura. Los procesos que han tenido lugar tanto en Juárez como en México a nivel económico y político son sumamente profundos y no van a ser cambiados por una intervención militar como lo hemos visto ya en Juárez. Toda la evidencia que tenemos en Juárez de estos cuatro años es muy fuerte en el sentido de que ninguna intervención militar puede cambiar. Procesos sociales y económicos que están arraigados por años y que no han funcionado y que es imposible que cambien solo con el uso de la fuerza. Me ha tocado hablar con alguien cuyo hijo fue supuestamente secuestrado por los militares y ha desaparecido y el dolor es el mismo. Como periodista lo que nos interesa es mantener esta credibilidad con las personas que están en estas circunstancias tan terribles y que puedan confiar su caso, su información a nosotros. Gracias. 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 Gracias.